¿Estaba macha la voz que la mía? Quiero, por favor, que transmitamos la grabación de anoche para cerrar el programa, para que ustedes se den cuenta cómo se desencajó nuestro elenco. Porque fue obsesión. El que como que reaccionó de otra manera. ¡Natalina! ¡Abre! Reaccionaron de una forma... Extraña. Nada... Natural. Nada natural o agradable. Mientras lo buscamos, déjenme preguntarles... Aquí está ya, vamos a verlo. Vamos a analizar. Estábamos viendo el mismo video que acabamos de transmitir y de repente se escuchó un grito en el estudio y así reaccionaron nuestros compañeros. Vamos a hacer un acercamiento. Vean a Gomita cómo reacciona. Ahí va Gomita. ¿Qué le pasó a Gomita? ¡Por su vida! 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 Y ahora vamos a mover un poquito la cámara hacia la izquierda y vean ustedes esa obsesión. ¡Ay! Detectada y verificada. ¡Qué rico! Estaba muy serio. Y abrazó a Natalie. Corrió a abrazar a alguien. Parece que ganaron las mises ahí, se agarraron. Corrió a abrazar. Pero antes, veamos lo serio de obsesión. Estaba muy serio. Muy serio. ¡Ay! Y de repente... ¡Ay, bebé! ¡Lady Miedo! ¡Ah, está Jenny también! Y Cami... ¡Oh, por Dios! No ven a hacer Snapchat. Yo no voy a hacer Snapchat sin su grito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonita! En grito fingido. ¡De película! ¡Qué bárbaro! Pero quiero decirles algo. Ese video es real, señoras y señores. ¡Ay! ¡Y yo tira! ¡Holi! ¡Le pegó a Danny Zuko! ¡Holi! ¡Me pegó a Danny Zuko! ¿Y el Dr. Balam? Ahí estaba cantando. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese video, señoras y señores! ¡Ay, qué mal de Claudia! Es lo que provoca. En nuestros compañeros. Vamos a hablar más del tema. Pero antes, si de dulce se trata. Yo voy con el mejor y el malo.